Ah, una duda, este, gramática, lingüística, lingüística, porque ayer hablábamos con Marta Ferreira del azúcar, viste que viene la semana de la dulzura, digamos en la plaza, ya estamos, claro, el jueves en la plaza dulce, y hablábamos del azúcar rubio, azúcar rubio, el azúcar blanco, que a mucha gente le cuesta decir el azúcar blanco, el azúcar rubio, y el azúcar rubio. Por ejemplo, dábamos el ejemplo de la canción de María Elena Walsh, canción de tomar el té, que se parece que el azúcar siempre negra, o sea, es como que el agua salada. El agua es salada, no es el agua salado, porque, claro, porque el azúcar rubio, porque es el azúcar, el es masculino, entonces es rubio, pero el agua es salada. Qué cosa, ¿eh? El arma está cargada, te dicen. Claro. No cargado, pues si es él, ¿por qué tiene que estar cargada? Cargado. Él es masculino, digamos. ¡Qué lío! ¿Por qué la hace tan difícil? Alguien que nos ayude. Alguien que nos ayude. Evelyn Rucker es quien nos va a ayudar, que ella es profesora, sabe muchísimo de literatura, de lengua española. Evelyn, un gusto. Buen día, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muy buenos días. Y me estoy riendo acá del otro lado, porque es tan fácil, tan fácil, tan fácil. Ay, ¿en serio? ¿Cómo están ustedes? Bien. Acá no estamos del todo encontrando esa facilidad, pero porque justamente fue ayer con el azúcar rubio, o el azúcar rubia. Claro. ¿Cómo es, profe? Bueno, bueno, mirá, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta con esto de cuando las palabras que comienzan con a y son femeninas, generalmente usamos el artículo masculino él para no provocar cacofonía. Pero luego, cuando pasamos al plural, volvemos a utilizar el artículo en plural, en femenino. Y, por lo tanto, cuando acompañamos ese sustantivo, generalmente, por un adjetivo, también usamos el adjetivo en femenino. O sea, esto significa el agua, por ejemplo. Claro. Fíjate vos que nosotros decimos el agua, pero acá viene la parte fácil por la que yo me venía riendo recién. Nosotros tenemos que ir al diccionario, y en el diccionario, en cualquier diccionario de lengua española, de lengua castellana, así como la quisiéramos llamar, vamos a encontrar que al lado de cada palabrita tenemos el género de la palabra, si es femenino o masculino. Entonces, hay algunas palabras que cuando comienzan, sobre todo sustantivos, que cuando comienzan con A, a pesar de ser femeninas, usan el artículo masculino para no provocar cacofonía. Por ejemplo, fíjate si yo digo la agua. La agua. Claro, ves que me hace cacofonía, me hace, no puedo pronunciar bien. Entonces digo el agua, pero después digo las aguas. Sí, es, por ejemplo, el agua saborizada o las aguas saborizadas. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, todo, a ver, si tenemos una duda, solamente nos vamos al diccionario a mirar el género. Y entonces, el águila, ¿no? Ananá a mí me complica un poquito el plural. Pero también es el ananá y las, los ananases. Ananás. Ahí queda igual. Resulta, claro. Masculino. Ay, claro. Pero todo lo que tenemos que hacer es ir a ver el género. Yo por ahí ni me acuerdo del género de todas las palabras, como cualquiera. Pero entonces vas y mirás en el diccionario. Ahora, también se cambia por el uso. Ojo con esto. Por ejemplo, mirá, me voy a ir a otra palabra que no tiene que ver con cacofonía. Pero, por ejemplo, históricamente nosotros teníamos a calor como masculino. El calor, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Resulta que en tantos lugares de habla hispana, y esto hace muchísimos años, se usaba el género femenino, la calor. Nosotros acá en Misiones no lo usamos así en general, pero hay regiones de España y hay regiones de toda América hispana que utilizan la calor. Entonces, sí, la Real Academia Española terminó por aceptar ambos usos. O sea, en este momento se puede usar el género masculino o femenino. En el caso del azúcar, es masculino. El azúcar es masculino, ¿no? Sí, el azúcar es masculino. Está. Entonces no hay problema. El mismo ejemplo. Solamente que generalmente nosotros después utilizamos mal el adjetivo. Claro. Está bien. Entonces sí hablamos mal. No es tan, digo, no es tan fácil. El azúcar es masculino. Tanto en plural como en singular siempre vas a usar artículos en masculino. Claro. Pero entonces sí los adjetivamos mal, no sé si se dice así, pero, o sea, hablamos mal. Sí, pero bueno, esos son errores, ¿no es cierto? Que se cometen todo el tiempo. A ver, Eveline, el arma, por ejemplo, el arma cargada, ¿arma es femenino? Sí, claro. Ves, ahí tenemos un ejemplo que solemos usar bien. Nosotros decimos el arma, pero luego en el plural decimos las armas. Y decimos el arma cargada. ¿Ves? Y ahí volvemos a utilizar el adjetivo en femenino como corresponde. Belén recién hablaba de ananá. Ananá es femenino. No, masculino. En el diccionario me dijo masculino. El ananá está maduro. Ahí está. El ananá está maduro. O sea que con azúcar hablamos mal. Claro. Digamos, en general se usa mal el adjetivo. Sí. Claro, es rubio, azúcar rubio, digamos. Claro. Moreno, azúcar moreno, como el grupo. Claro, por eso, porque a ver si lo entiendo. Si es palabra masculina o femenina, bueno, en realidad acá, viste, el señor internet me dice que es ambiguo, no así con calor. Calor me dio directamente que era masculino. Masculino, bueno, debe estar atrasado. Porque te digo que esto ya cambió hace, no sé, casi 20 años que tenemos esa aceptación. Porque acá también tenemos que tener en cuenta, no es la Real Academia Española a la que tanto se critica, la que decide, sino la que va aceptando por el uso. Claro. Porque los únicos que decidimos cómo hablar y que realizamos los cambios somos los hablantes. Está bien. No, 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 no depende eso de... Por supuesto que en algún momento, porque si, bueno, la arena, ¿no? La arena es femenina. La arena es femenina, porque a alguien se le ocurrió, digamos, en algún momento que tiene que ser femenina, digamos, ¿no? Porque arena es una palabra que no tiene género, digamos. Bueno, sí, no, eso es el género. Ojo, los seres humanos tenemos sexo, las palabras tienen género. Bien. Los seres humanos no tenemos género, esa es otra confusión. Está bien. Si vamos entonces a lo correcto de la perfección, deberíamos, cuando usamos un adjetivo para azúcar, tiene que ser siempre en masculino. Digo lo correcto. Sí, sí, sí. Evelyn, ¿presidenta o presidente? Ambas están aceptadas. Ambas están aceptadas. Ambas están aceptadas. Y acá ya viene otra cuestión, ¿no? Que es importante tenerla en cuenta en este momento, porque se discute bastante. Es el tema de, a ver, ¿por qué tenemos todos los plurales en masculino? Cuando vos tenés una palabra, un sustantivo en femenino y en masculino, al pluralizarlo lo usamos en masculino. Bueno, esto tiene que ver con una cultura patriarcal. Y fíjate que la mayoría de las profesiones tienen su masculino y no todas tienen su femenino. Porque culturalmente era así antes. Pero la mayoría de las profesiones existían para los hombres. Claro, es cierto, el carpintero, el zapatero, es correcto. Ahora, ¿por qué se puede decir presidenta y no se puede decir estudianta? Porque en realidad son estudiantes. Bueno, porque no cambió todavía. Porque el uso, a ver, digamos, el uso, nadie lo usa. Empecemos a usarlo. Y va a cambiar. Esto es solamente por el uso. Pero ¿por qué hay que empezar a usarlo? A ver, voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia, digamos. En Chile no es neutro, presidente. Claro que desde mi... Te cuento que somos todos ignorantes. Estamos todos descubriendo. Ignorante, ignoranta. Yo tengo entendido que presidente como estudiante... Como ignorante. Son neutros. O sea, estudiante no es masculino ni femenino. Claro. No, no. Sí. A ver, porque termina en E. ¿No es cierto? Claro, significa quien estudia. Y presidente. Claro. ¿Quién preside, digamos? Y entonces... También, también. Pero por eso les digo, por una necesidad de comenzar a empoderar a las mujeres a un lugar que nunca tuvieron. Entonces, esto no tiene que ver exactamente con la gramática, sino con cambios culturales. Y fíjate todos los cambios que se logran desde la palabra. La palabra tiene muchísimo poder. Entonces, no es, a ver, desdeñar ni dejar de lado lo masculino. Sino también, desde la palabra, empezar a ver todo lo que las mujeres somos capaces de hacer. Y esto no es una pelea, ni es un machismo. Tal vez, sí, bien visto, puede ser un feminismo. Pero yo creo que son cambios culturales. Y la palabra, hay muchos que dicen, no, la palabra, si siempre se dijo así. Sí, bueno, pero también está bueno que empecemos a pensar desde la palabra los cambios. Ojo, respeto absolutamente tu opinión. Obviamente, como todas, y me parece interesantísimo lo que decís. Ahora, yo también puedo reclamar, yo quiero decir que me digan periodisto también. Sí, sí. Pero en realidad, claro. ¿Policía? Sí. O policío. Claro. Claro, pero fíjate, sí, pero fíjate que por eso te digo, a ver, mirá, hay algo que yo siempre remarco, y es que la lengua sufre cambios todo el tiempo, por suerte. Porque si no, nosotros estaríamos hablando en latín todavía, que no estaría mal, ¿no? Yo amo el latín, pero digamos, la lengua, el lenguaje y la manera de comunicarnos cambia todo el tiempo. Entonces, estos cambios, vos decís, a ver, ¿y por qué no? ¿Por qué no un cambio de separar el sexo de los periodistas? A ver, ¿yo soy periodista hombre o soy periodista mujer? Bueno, cambiemos, así como las mujeres estamos pidiendo un cambio en el lenguaje, y los hombres también, ¿y por qué no? Y ahora, a ver, que se instaure ese cambio, porque esa es la idea. A ver, no es complicar mucho el lenguaje, porque, digo, pregunto, ya nuestra lengua española ya es complicada. Dicen que la lengua española, el idioma español, es uno de los más complicados del mundo. Es complicadísimo, digamos, ¿vale la pena seguir complicándolo más todavía? Que al taxista se diga taxista, taxista, si es varón, taxista, si es mujer, qué sé. Por eso, mira, por eso, yo creo que esto de la E, de niñez, no va a resultar. El lenguaje inclusivo, ¿no? Que no me parece lo mismo lenguaje inclusivo que al presidente decirle presidenta. Eso no me parece inclusivo. No, eso, digamos, tiene que ver con... Para mí son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ahora, viste que por más que nos suene raro decir presidenta a una mujer, digamos, hasta aclara la posición de lo que estamos diciendo. Pero si yo empiezo a utilizar niñez, me produce cacofonía, me resulta difícil, y no lo puedo usar en cualquier palabra, solamente en alguna. Entonces, yo creo que esto se tiene que acomodar también un poco. Y como vos decís, no complicar el lenguaje. Los cambios, me parece a mí, que son positivos, siempre que nos ayuden a comunicarnos, porque la palabra está para comunicarnos. A mí lo que me preocupa un poco, no sé si me preocupa, pero por lo menos me llama la atención es, me parece que Cervantes usaba muchas más palabras que nosotros, hace cuatro siglos. Me parece que cada vez usamos menos palabras, de un idioma que es muy rico, muy, muy, increíblemente rico, usamos cada vez menos, 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 menos palabras, y las pocas que nos quedan las alteramos. Sí, tú sabes, Gustavo, que, mira, por ejemplo, nuestro idioma en este momento tiene algo más de 29.000 palabras, y una persona con estudios, habiendo entrenado la secundaria, ¿no? Que digamos que la mayoría de las personas tiene ese nivel de estudios, y ese nivel de estudios requiere cierta lectura, utiliza a diario más o menos 300 palabras. Nada más. Ese es su lexicón, esa es la cantidad de palabras que utiliza. Ah, mirá. Es muy triste. Sí, 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 sí. Es muy triste. Sí, sí, sí. Y ahí viene otra cuestión que es... Se ha empobrecido, se ha empobrecido. Uf, no, no sé, no, no, porque también tenemos que tener en cuenta que, a ver, cuando nosotros vemos a Cervantes, pero era Cervantes, o vemos, o leemos a Borges, o a Cortés, y decimos, claro, porque antes se hablaba mejor. No, no, si vos escuchás, algún gran escritor hoy en día también tiene un lexicón enorme, pero nosotros nos quedamos con esa idea, y antes había un analfabetismo mucho mayor que ahora, y la gente hablaba tal vez con 20 palabras, ¿sí? No es que ahora se hable peor que antes, no, se habla muchísimo mejor que antes. Hoy el analfabetismo casi no hay. Claro, ¿te molesta cuando la gente se comunica por WhatsApp con muy pocas palabras, con muchas arreviaturas, con muchas alteraciones, con muchos errores? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, tenemos que ubicarnos en el contexto en el que nos estamos comunicando, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp para mí es un desastre, hasta yo comento, hoy les puse, en lugar de sí, les puse su, por ejemplo, ¿no? A mí me cuesta escribir en WhatsApp porque no veo bien ya mi edad y a veces no tengo los lentes cerca, y por el dedo marco malas teclitas, son muy chicas, entonces me pasa todo el tiempo que, digamos, pongo una letra por otra. Claro. Pero tenemos que ubicarnos en el concepto. El WhatsApp es para escribir rápido. Claro, claro, no es para escribir un libro, digamos. Claro, claro. Sí, bueno, yo soy de la que la puntuación, los acentos, como me leo, chequeo lo que escribo y intento mandar lo correcto. A mí, por ejemplo, todavía me sigue molestando mucho, una pavada capaz, pero que nosotros no escribamos el primer signo de puntuación, de interrogación o de exclamación, y yo siempre lo escribo, yo soy casi profesora de inglés, casi todo, ¿no? Casi profesora de inglés, y ahí sí, es una regla gramatical, solamente se cierra la pregunta. Pero en el español. En el español es abre y cierra. Se abre y cierra, claro. Pero en ningún lado lo usan, ¿eh? Medios de comunicación, docente. Claro, pero esto también tiene que ver un poquito con esa copia de todo lo que está en inglés. O no, pero lo correcto sería adelante y atrás. Claro. A ver y cerrar. Sí, en castellano se abre y se cierra. Pero eso es esto de usar palabras en inglés y de usar, digamos, la gramática tal como la usan los ingleses, creo que es desmerecer un poquito a nuestro idioma, que es tan rico, como ustedes decían, nuestro idioma es riquísimo. Fíjense que en este momento, en el mundo, el español es el segundo idioma más utilizado luego del chino mandarín. ¡Epa! Sí. Podemos creer que es el inglés, ¿no? Yo me enteré de esto, de esto ahora en el Congreso de la Lengua Española en Córdoba este año, ¿no? Ya hace dos años que el español es el idioma más usado luego del chino mandarín. Así que fíjense la importancia de esto. Se enojó un oyente acá. ¿Se enojó? No. Sí se enojó, pero hace como una especie de interpretación casi política. Yo la leo, ¿no? Sí. Y se pregunto, dice, desde hace más de 200 años que los españoles saquearon nuestras riquezas. ¿Y por qué tenemos que basarnos en la forma de hablar como quieren los españoles? Hablemos como queremos los argentinos. ¿Por qué tenemos que seguir siendo dominados por otros? Bueno, me dejás... ¡Guau! Muy bueno, muy bueno. Pero me dejás que le conteste a este oyente. Bueno, nosotros también tenemos un... Quien nos rige la lengua argentina, ¿sí? También tenemos y tenemos un presidente y discuten y tenemos un diccionario específico sobre todo con regionalismos y digamos y se discute mucho todo lo que tiene que ver con la Real Academia Española. El tema es que hablamos todos un mismo idioma y, por ejemplo, ahora en el Congreso Internacional de la Lengua Española se vieron a todos los congresos de los distintos países que integran esta, bueno, esta, digamos, quienes desde España nos están, nos rigen. Pero nosotros tenemos nuestra autonomía también, ¿no? Es cierto también, y esto para ir cerrando, la charla está fantástica. Que los españoles, quienes han tenido la oportunidad por ahí de viajar a España siendo latinos, a veces la pasamos mal porque se nos ríen o nos verduguean. Por ejemplo, cuando uno dice ustedes, ellos no entienden el ustedes, es vosotros. Es más, te miran raro cuando vos decís ustedes, te miran raro como diciendo, ¿qué estás diciendo, no? De la misma manera que nos reímos nosotros. Con el vosotros. Incluso de los paraguayos que son nuestros hermanos y están a calado. Porque utilizamos el idioma, fíjate vos que el idioma español que es tan rico, y en cada región se usa un dialecto distinto. No sé si ustedes se acordarán, pero por ejemplo, cuando yo era chica y no había la globalización de la comunicación que tenemos ahora, y nosotros escuchábamos a un español coger y nos sonrojábamos, y hoy en día entendemos perfectamente. Así es. Los colombianos, por ejemplo, cuando quieren ponerse íntimos con una mujer, le dicen, usted, usted es más íntimo que vos, que tú, digamos. Claro, claro. Cuando un colombiano dice, usted es más íntimo que ya, vete. Cada región del mundo, del mundo donde se habla español, tiene un dialecto distinto. Ojo que esto también es importante, también para quien hoy preguntó por qué tenemos que seguir prendidos de España. Ojo que nosotros tenemos que defender nuestra manera de hablar. Qué triste que acá en Misiones, por ejemplo, se nos esté yendo la L, que se nos está. Y esto también, ya no lo vamos a recuperar, porque son cambios. Tiene que ver también por ahí con cierta globalización. Sí, claro. Y como te digo, con los cambios, con la globalización, vos sabés que el cambio este en la L se comenzó a dar justamente cuando llegó la televisión, digamos, en directo desde Buenos Aires a Misiones. En ese momento se comenzó a dar este cambio en la L. Por la influencia de... Sí, de lo que se escucha en televisión o lo que se escucha en las radios, ¿sí? Bueno, Evelyn Rucker, qué linda charla que hemos tenido. Súper linda. Qué linda charla, gracias. Me alegro, gracias a ustedes, mil gracias. Un beso, chao. Hasta luego. Bueno, el azúcar rubio. El azúcar rubio. El azúcar es rubio. Sí, de todas formas, bueno... Parece que el azúcar es siempre negra fuerte. Bueno, pero ahí porque se equivocó María Elena. No, 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 no. Es válido, ¿qué dice la Real Academia Española? Porque, bueno, somos argentinos, pero nos seguimos basando según la Real Academia Española. Que aprueba cada cosa igual. Que es válido su uso en ambos géneros, aunque va sin especificativo, o sea, no hay un porqué, es mayoritario su empleo en masculino. ¿Viste? No sé, mientras revolvíamos el azúcar, se cayó, no sé qué cosa. Pero bueno, después, pero por ejemplo, hay en algunos textos, en algunos relatos, que por ejemplo, voy a leer uno que dice acá, se trató sin éxito de facilitar la inmigración de colonos para fomentar el cultivo de la azúcar. O sea, que es como que si lo usas de las dos maneras, está como correctamente contemplado. Más que nada, tiene esta particularidad de el artículo masculino y el adjetivo femenino. A mí me fascina nuestro idioma. ¿Viste cuando vos, quizá acá no se usa, pero vos podés decir me voy al mar, me voy a Camburí, me voy al mar. Sí. Pero cuando vos decís me voy a la mar, me voy a la mar. Sí, yo me voy a la mar express. ¿Vos te vas a la mar express? Yo me voy a la mar. Muy bueno, ¿no? Pero salgo, amigos, clientes de Red Ciudadana. Pero sí, como... Se hizo a la mar, se hizo a la mar, digamos, ¿no? A la mar, como que el mar es una cosa y la mar... Es otra. Sería algo más... La mar estaba serena también, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, la mar estaba serena. Yo igual para mí hay, bueno, esta, la... Mi hay, bueno, esta, la... Mi hay, bueno, esta, la...